445 profesionales conforman las 105 unidades móviles con que cuenta el ICBF en todo el país. Estos son equipos interdisciplinarios integrados por un trabajador social, un psicólogo, un nutricionista y un antropólogo. Tienen la misión de contribuir a la garantía y restitución de los derechos y la reparación integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias víctimas del desplazamiento forzado. Su atención está orientada a prestar asistencia alimentaria de emergencia y acompañamiento nutricional, así como apoyar los procesos de organización y participación comunitaria. También promueven acciones que disminuyen las consecuencias traumáticas de los diferentes eventos. Llegan a la comunidad, buscan a la gente que los necesita y les prestan todo su apoyo. El Valle del Cauca es uno de los departamentos que atiende un gran volumen de familias víctimas. Y quien mejor que sea, John Arley Murillo, director regional del ICBF, quien nos cuente cómo operan las unidades móviles en el Valle. En estos momentos tenemos nueve unidades móviles, cinco de ellas focalizadas en Buenaventura, el resto están focalizadas en Cali y el resto del departamento. Y básicamente opera a través de un plan de trabajo que se marca la intervención con familias víctimas. De hecho, como dato, hace poco estuve representando al ICBF en el Consejo Municipal de Justicia Tradicional, donde damos el reporte que, por ejemplo, ya llevamos intervenidas alrededor de 300 familias en lo que va corrido de este primer semestre en Cali. Familias víctimas que, de hecho, reconocen que la única entidad que está siempre presente y está siempre activa es el ICBF a través de estas unidades móviles. Por agua, aire y tierra, los equipos llegan a los lugares más recónditos del país, dejando atrás en muchas ocasiones a sus familias, amigos y la comodidad de sus hogares. Pero, ¿qué representa para estos profesionales el trabajo que realizan? Para mí representa muchísimo en el sentido que trabajar con la población lo hace, ser a uno más humano, entender a los demás, aprendí muchísimo a escuchar y a desarrollar la capacidad de servicio a los demás. Este trabajo me ha aportado cosas muy positivas, el crecimiento personal ha sido fundamental, la parte de las intervenciones cada día, dependiendo de las familias, alimenta, alimenta toda esa parte profesional en la vida de cada uno, igual de todos los profesionales que hacemos parte de las unidades móviles. Pues te toca mucho como persona, porque tú continuamente estás escuchando las vivencias de las personas, cómo fueron golpeados por el conflicto armado, cómo perdieron a sus seres queridos. Pero hay también algo que es muy, muy de admirar de ellos y es cómo ellos tienen la capacidad como de reponerse a pesar de todos los hechos victimizantes que han tenido a ese tipo de situaciones. Porque tú ves que la persona llega y sale adelante, siempre tienen ganas como de seguir, de seguir, de seguir y nunca se dejan caer. Para mí eso es algo que me enseña y me aporta mucho. Lo que más me gusta es llegar a la población rural, porque son personas que difícilmente reciben todas las ofertas, ¿sí? Porque están más distantes y nosotros afortunadamente podemos llegar a estas zonas y brindar todo el acompañamiento. Para mí, digamos que es lo más gratificante. Y finalmente, quienes nos muestran los resultados de esa labor son los beneficiarios. Nos colaboran en la parte psicosocial y que nos, en la parte de nutrición. A mí me gusta recibir esas visitas, me gusta recibir esas visitas. Y también, pues, que si en verdad tengo un problema, acudir a ellos. Pues, por ejemplo, yo estoy en un programa, modalidad familiar, que sé que tiene convenio con el bienestar familiar. Me dan mensualmente un complemento para el niño. Asisto a los programas cada ocho días, a los encuentros cada ocho días. Y nos dan charlas sobre los derechos del niño, cómo se deben tratar los niños. Nos asiste una psicóloga, también nos da orientación familiar. Tenemos también la enfermera, auxiliares pedagógicas. Una invaluable tarea que realizan estos hombres y mujeres comprometidos con la niñez. Sin duda, el ICBF no solo cuenta con un nivel profesional muy calificado, sino con seres humanos sensibles y entregados al gran objetivo de cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!